Padre reconozco que no es con mi fuerza ni es con mi sabiduría, es con la tuya Señor Espíritu Santo yo te cedo todo el espacio y tú haces como quieras y tú pones la palabra Es para tu gloria y es para tu honra Señor, recibe la en esta hora Padre En el nombre poderoso de Jesús, Amén Para los que no me conocen Bueno, como ustedes saben, los que están de visita, mi nombre es Guillermina Miembro de esta iglesia, parece que fue ayer pero ya voy a cumplir 10 años Voy a hablar de lo que es mi testimonio Cuando el pastor me llamó, quiero decirle esto El día antes tuve un sueño Estaba la pastora, estaba Ruth y estaba Viacelis en una playa hermosa azul transparente Y estaba Francisco fuera en la playa sentado en una silla y yo llegaba con todas mis cosas Iba a soltarla para quitarme los zapatos y entrar a la playa Y la pastora de adentro me boció, abre la palabra, abre la Biblia Y yo no la escuchaba, eh, que habla la Biblia Y yo le decía, Francisco, ella dice que habla la Biblia Pero no escuchó el capítulo que ella me está diciendo Ahí me desperté Yo le decía, Señor, pero no entiendo ese sueño Padre Y sentada en mi casa en la mañana Le dice al Señor, pero yo no entiendo ese sueño A los 5 minutos me llama el pastor y me dice Guillermina, el domingo de retiro quiero que de tu testimonio Digo, ay padre Era eso Y comencé a orar y le dije, Señor Yo sé que tengo un llamado Dime de qué voy a hablar Es mi testimonio Pero con qué lo voy a comparar con la Biblia Y llegó a mi corazón la historia de la mujer samaritana Lo que yo era Quiero compartir esta palabra Voy a leer la historia de la mujer samaritana Yo sé que todo aquí se la saben Pero quiero leerla Para poder comenzar a hablar De lo que era yo Y a donde Dios me ha traído hoy Gloria a Jesús Vamos a leer en el libro de San Juan Capítulo 4 Y leo la palabra en tu nombre, Señor En tu nombre Cuando pues El Señor Entendió que los fariseos Habían oído decir Jesús hace y bautiza Más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba Sino sus discípulos Salió de Judea y se fue Otra vez a Galilea Le era necesario Pasar por Samaria Le era necesario Pasar por Samaria Vino pues A una ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad Que Jacob dio a su hijo José Y estaba allí en el pozo De Jacob Entonces Jesús Cansado del camino Se sentó Así junto al pozo Era como la hora sexta Vino una mujer de Samaria A sacar agua Y Jesús le dijo Dame de beber Pues sus discípulos Habían oído Habían ido a la ciudad A comprar de comer La mujer samaritana Le dijo ¿Cómo tú Siendo judío Me pides a mí De beber Que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritano No se tratan entre sí Respondió Jesús Y le dijo Si conocieras El don de Dios Y quien es El que te dice Dame de beber Tú le pedirías Y él te daría Agua viva La mujer le dijo Señor No tienes Con que sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues Tienes el agua Viva? ¿Acaso eres tú mayor Que nuestro padre Jacob Que nos dio De este pozo Del cual bebieron él Sus hijos Y su ganado? Jesús le respondió Y le dijo Cualquiera que bebiere De esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere Del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Será en él Una fuente De agua viva Que salte Para vida eterna Quizás no vengo A predicarte Del libro griego Ni de buscar un diccionario Pero si vengo A hablarte de mi vida Y a este tema El Señor puso en mi corazón Ponerle el encuentro Con el maestro ¿Por qué? Que iba a cantar una canción Pero la voy a dejar Para después Quiero decirte Que yo Según yo Era una adoradora Voy a comenzar A hablar desde pequeña Hasta grande Vengo de una familia De 20 hermanos Yo era la número 20 Mi papá En su primer matrimonio Tuvo 8 hijos Pasó por un proceso fuerte En ese matrimonio El cual fue abandonado Con sus 8 hijos El cual tuvo que criar Todo era mucho más adulto Que mis hermanos Digo que mis hermanos Porque la más pequeña Era yo Luego conoció a mi madre La cual se había quedado viuda Con 3 niños pequeños Se casaron Por ende tuvieron 8 hijos más En total hicieron 20 Digo esto Porque ya usted se puede imaginar Una familia tan grande Quizá la pobreza Y la miseria que había Mi mamá Una excelente madre Mi papá también Quiero contar desde ahí Porque es que A veces Venimos a los pies del Señor Hay cosas que no se nos olvidan Y tenemos el corazón Podrido De raíz de amargura Y no entendemos Muchas veces Por qué tenemos Esa piedra en el corazón Y cuando le decimos al Señor Yo quiero que tú Me sanes el corazón El Señor te lleva atrás Y te pasa la película completa Desde pequeña Desde pequeño Hasta adulto Para que tú puedas decir Wow Si me sano el Señor Yo recuerdo que Yo tenía la edad De 7 años Casi para los 8 Cuando mi mamá Según me cuentan Enfermó No recuerdo bien esa parte Solo recuerdo que Mi hermano mayor Le dijo a mi mamá Yo me la llevo para San Pedro Yo la voy a criar Usted no puede imaginarse El dolor para un niño De 7 años Que lo separe de su madre Usted puede estar En un piso de tierra No vivía en un piso de tierra Vivía en una casa normal Pero usted puede imaginarse El niño aunque esté Aunque esté pasando hambre Quiere estar cerca de su madre Porque dice Es mi madre Él no entiende Él simplemente entiende Que tiene que estar cerca de ella Muchas veces la madre Se ve en la necesidad De tener que decirle A un familiar o a alguien Si llévatela No porque sea mala madre Sino porque Quiere lo mejor para su hijo Y yo recuerdo que Según yo Mi infancia Era feliz Recibí mucho maltrato Mi hermano Es un excelente hermano Pero no sabía corregir Porque solamente sabía Marcar con palabras duras De tú no vas a servir Ella va a ser un grillo Ella no va a servir Recuerdo que Crecí No mucho Pero crecí Pero crecí Cumpliendo ya Los 12 años 13 años Viene mi mamá Del Seibo A vivir aquí Al 3 y medio Otra vez Vuelve Guillermina Otra vez para allá Un proceso Pasaron tantas cosas Y yo volví Me quedé con mi madre Yo recuerdo que yo La quería Pero no tanto Si la quería Pero no podía explicar Luego le voy a explicar El por qué Y como el Señor Me ha ido enseñando Y me fue enseñando Como amarla Y como perdonarla Que no sabía Que le tenía rencor Luego de ahí Fui creciendo Mi papá y mi mamá Fundaron una iglesia Porque eran Católico cristiano Digo católico cristiano Porque eran Católico cristiano Realmente vivían La palabra Realmente vivían Lo que predicaban Nos inducieron En el camino del Señor Y si muchos de nosotros Hoy estamos buscando Del Señor Fue porque Nos inducieron En el camino del Señor Y se cumplió Lo que dice la palabra De inducir al niño En su camino Más cuando sea adulto No se va a apartar de él Aunque el diablo Se levante Y quiera torcer Tu camino Dios dice Es que yo escribí Sobre esa línea Yo escribí sobre esa línea Y tú no puedes torcerla Recuerdo que Mi hermano mayor Uno de los que me crió Partió hacia Puerto Rico Y duró cinco años Es una historia tan larga Que no la puedo contar Porque una historia Amarra a otra Uno de mis hermanos de padre Lo mataron en Puerto Rico A quemar ropa Y el Señor Le había revelado Esa muerte a mi hermano Antes de ir Y él en sueño Le dijo Quiero que te hagas cargo De mi familia Mi hermano Partió a Puerto Rico Y se quedó ilegal Que lo tengo que contar Desde ahí Para que puedan entender Mi hermano El que me había criado Partió a Puerto Rico Porque yo me crié Con dos hermanos mayores El que me trajo Y el otro que vino El cual se hizo cargo De mí prácticamente en todo Me refugié en él Como pequeñita De él y de mi hermana Al cual yo amaba Más que a mi papá Y a mi hermana también En la cual la amo Como si fuera mi mamá Ese era siempre Que me defendía Cuando mi otro hermano decía Es que mírala Mírala como se viste Ella va a ser esto Ella va a ser aquello Y él decía No, ella no, ella no va a ser así Siempre me refugiaba en él Y son tantas cosas lindas Que tengo en mi corazón De mi hermano Que ustedes no se imaginan El Señor puso en mi corazón Esta historia De la mujer samaritana Y le voy a explicar El por qué Pertenecía a la iglesia católica Por muchos años Una comunidad Así como nosotros Le llamamos grupo de estudio Y grupo de evangelismo En la iglesia católica Le llamábamos comunidad Me acuerdo que mi grupo Se llamaba Peña de Oreb Yo estaba en el grupo Yo iba a la iglesia A los martes Yo iba a la iglesia A los jueves Iba a la iglesia A los domingos Yo era una mujer samaritana Porque luego de ir a la iglesia Yo me iba para la discoteca A bailar Yo me iba para el malecón También Yo pertenecía Yo cantaba en hoteles Y yo era una adoradora Supuestamente Porque muchas veces Entendemos que estamos Haciendo la cosa correcta Y no es hasta Que nos encontramos Con el maestro Que nos damos cuenta Lo mal que estamos Lo mal que estamos Solamente es el encuentro Con el maestro Que abre nuestros ojos Y nos dice Oye Eres un sepulcro blanqueado Yo te quiero limpiar Yo te quiero sanar Yo te quiero restaurar Yo te quiero libertar Yo quiero hacer Una nueva persona De ti Y yo recuerdo que Comincé a trabajar Con una orquesta Y a cantar en hoteles Eran 18 músicos Los cantantes También eran hombres La única mujer Era yo Recuerdo que Mi hermano Antes de irse Para Puerto Rico Le dijo al dueño Del grupo Yo la voy a dejar Cantar contigo Porque yo sé Que tú me la vas a cuidar Y siempre vivía Monitoreándome Siempre vivía Monitoreándome Siempre vivía Monitoreándome Y el dueño del grupo Siempre me cuidó Como si fuera su hija Porque Dios pone ángeles Donde quiera que tú estás Dios pone una persona Y la usa para cuidarte Yo estaba en medio De un grupo Donde se ingería drogas Porque yo lo veía Ingerir drogas Yo lo veía Beber tanto alcohol Y Dios me cubrió De todo eso Porque nunca tuve El deseo Ni la intención Ni de usarla Ni siquiera De tampoco tomar alcohol El dueño del grupo Siempre me cuidó Y yo digo ahora Oye Señor Que el propósito tuyo En mí Se tenía que cumplir Se tenía que cumplir Y es para yo poder decirle A muchas mujeres Hoy en día Tú puedes Tú puedes levantar Y decir Yo voy a hacer la diferencia Porque si yo hubiese Caminado Con la palabra Que me hubiera Que me marcaron Cuando era pequeña Quizás yo no estuviera hoy En pie aquí Hablando de la grandeza Del Señor Y diciendo De donde él me sacó A donde me ha traído Recuerdo que Pasaron cinco años Y siempre anhelábamos Yo anhelaba ver a mi papá A mi hermano Que estaba en Puerto Rico Porque ese era mi papá Cinco años Un año antes De yo conocer A parte de la iglesia Estaba yo en la casa De mi suegra Con mi esposo Y yo le digo A mi esposo Wow Yo si me siento vacía Yo si me siento Tan vacía Y yo recuerdo Que mi esposo Me dijo Pero como te sientes Vacía Si tú tienes Un matrimonio bonito Y tienes dos niñas preciosas Yo me siento vacía Y yo estaba Yendo a la iglesia Yo pertenecía A un grupo Yo oraba Y me sentía vacía Porque no me había Encontrado con el maestro No me había Encontrado de frente Con el maestro De labio le honraba Y mi corazón Estaba tan lejos Recuerdo que Ese año Puse un salón En placer bonito Y ahí comencé A conocer a Patty No sé Patty Si te acuerdas de eso Patty llegó a mi salón Y me dijo Yo tengo que hablarle A la mujer de la iglesia De ti Le habló a Jané Y luego le habló a Kenia Ahí comencé A conocer a Kenia Y a Jané Ya el Señor Venía tratando En mi corazón Porque cuando tú Te comienzas a sentir Tan vacío El Señor Está esperando A que tú le abras El corazón No puedo más Te necesito Y comenzaron ellas A hablarme de la palabra Comenzó Kenia A hablarme de la palabra Y visité Un par de veces En la iglesia Y decía No, no, no Yo no puedo estar ahí Esa gente Vocean demasiado Yo no puedo estar ahí Esa gente Yo no había visto En mi vida Una gente que vocearan tanto Y oraran tan voceado A mí no me enseñaron eso Volví a mi grupo De oración Y había una vecina Que me decía Yo te estoy diciendo Que tú vas a terminar ahí Tú veas Que tú vas a terminar En esa iglesia Me profetizaba Y ella no lo sabía En esta Yo te estoy diciendo Que esas mujeres vienen Que yo te invito Para el culto de oración Tú siempre tienes algo Que hacer con ellas Recuerdo que Marisa Y Kenia Me comenzaron a disipular Me daban el estudio De la palabra Yo las recibía Y el Señor Estaba tratando conmigo Estaba tratando conmigo Estaba tratando conmigo Y recuerdo que una noche Era como las 8 de la noche Y no había luz Fue con lámpara Marisa En la General Cabral Que Marisa Y Kenia Me dicen ¿Quieres aceptar al Señor? Yo le dije Sí ¿Tú entendiste la pregunta? Sí Volvieron y me preguntaron De nuevo ¿Yo para aceptar al Señor No convertirse? Sí Digo Pero sí Sí Bueno En fin Que comencé A asistir a la iglesia Asistir a la iglesia Yo tenía Ya en ese tiempo Yo había dado a luz A Samuelito Yo tenía como Dos meses De haber dado a luz A mi último Evové Y en un diciembre Recuerdo yo Que recibo la noticia De que mi hermano Había muerto De un ataque de asma A mí me dio Un ataque de ira Tan grande Samuel el testigo Que yo comencé A estrellar Todo lo que estaba En la habitación De mi hijo Mi familia tenía miedo De decírmelo Porque decía Es que si se lo decimos Está recién parida Le puede dar Una depresión Posparto Le va a dar algo Y yo recuerdo Que yo me encerré En el baño Y yo le decía Al Señor Tú sabes El dolor que siento Tú sabes Que mi corazón Está roto Está partido Está muerto Si en verdad Tú existes Yo te acabo De recibir Yo quiero que este dolor Se quite Ahora mismo De mi corazón No lo quiero más Al otro día Yo no sentía nada No sentía nada 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 Mi hermano Imagínese usted Una persona Cinco años En Puerto Rico Morirse de un ataque De asma Cinco años Sin verlo Y esperar una semana Más A que lo trajeran De fuera Yo decía Yo no voy a aguantar esto Señor Sanó mi corazón Y yo me sentí sana Y recuerdo Que mis hermanas decían Yo no sé Que es lo que ella tiene Pero ella no llora Cuidado Ella tiene un trauma Que se le dieron algo a beber Yo estaba tranquila Y recuerdo Que a mí Fue la persona Que utilizaron Para darle la noticia A mi mamá Yo le decía Señor Pon la palabra Sabia en mi boca Porque no sé Qué le voy a decir Porque era su hijo amado Su hijo amado Porque No todos los hijos Son iguales Hay un hijo Que es el que está pendiente Hasta de la ropa interior De su mamá Ese era así Ese era así Estaba pendiente A cada paso De mi mamá Y a mí me tocó Darle la noticia A mi madre El cual desde ese entonces Hasta ahora No tiene memoria Pero yo entiendo Que el Señor Permitió Que no tuviera memoria Para que ella estuviera viva Porque si no hubiese Si no hubiese sido así Sabra Dios Donde estuviera ella hoy Yo recuerdo Que ella estaba aquí En la iglesia Normal Tranquila Y yo decía Señor Pero por qué Yo no puedo amar A mi mamá Como yo amo A mi hermana Por qué Yo no puedo Amarla a ella Como yo amo A mi hermana Por qué Y ahí fue donde El Señor Comenzó a llevarme Atrás Y recordé Mi niñez Y recordé Que yo tenía Un rencor Hacia ella Por haberme entregado A los siete años Porque muchos de nosotros Guardamos las heridas Y las cubrimos Con cemento Y cuando nos encontramos Con el maestro Este nos lleva al pasado Y nos hace recordar Tienes que ser sanada Yo quiero sanarte Porque me identifico Con esta mujer Porque yo Se suponía Que adoraba Todos los domingos Yo seguía Los lineamientos Que a mi me enseñaron Se supone Que yo Estaba haciendo La cosa correcta Según Me habían enseñado Y no fue hasta Cuando tuve el encuentro Con el maestro Que me hizo entender Yo quiero enseñarte A que tú me adores En espíritu Y en verdad A que tú dejes todo Y me entregue Todo Para yo formarte Y hacerte de nuevo Y moldearte A mi forma Eso solo lo hace Cuando nos encontramos Con el maestro Porque mucho tiempo Mucho tiempo Estamos andando Estamos caminando Con el maestro al lado Y todavía No lo hemos conocido Los apóstoles Duraron muchísimo tiempo Andando con el maestro Y cuando a este Le hablaba del padre Le decían Señor muéstrame El padre ¿Cómo que te muestra El padre? Tanto tiempo conmigo Y todavía no conoces Al padre Así estamos Muchos de nosotros Así estamos Muchos de nosotros Caminando Y no lo conocemos Lo digo por mí Tanto tiempo Tantos años Entendiendo que estaba Estaba haciendo Llena Llena de pudredumbre Llena de pudredumbre Entendía que yo No lo necesitaba Porque yo estaba bien Cuando alguien Me predicaba Yo decía Pero yo estoy En una iglesia Yo soy católica Apostólica y romana Y no con esto Estoy criticando A los católicos Dios me libre Porque conozco Personas Que viven Y hacen Lo que dice La palabra Lo que pasa Es que muchos De nosotros Cuando no hemos tenido El encuentro Con el maestro Estamos en una iglesia Calentando un banco Y dañando el testimonio De esa iglesia Y eso No se cambia Hasta que no tenemos El encuentro Con el maestro Hasta que no vamos Al pozo A sacar el agua Y nos encontramos Con él Y él nos dice Yo quiero darte El agua vida Ahí donde nace La verdadera vida No es hasta Cuando nos encontramos Con el maestro Que estamos pasando Por un momento difícil En el matrimonio No es hasta Cuando le decimos Maestro ¿Qué hago? El maestro Te dice ¿Qué hacer? Te puede pasar Lo que te pase Puede pasarte Y encontrarte Con personas Que te hieren Tan profundo Que tú dices Pero ¿Por qué no lo odio? ¿Por qué no puedo Decirle tres cosas? Porque el amor Que te pone el maestro En el corazón Te enseña A que tú Ese amor Cubre multitudes Falta Y envío de odiar A ese hombre Tú lo amas más Y yo lo puedo decir Porque muchas veces Intenté divorciarme Muchas veces Mi esposo Ni lo sabe Calcule hasta Cómo me iba a divorciar Porque decía No resisto Esto más Y yo decía Pero ¿Por qué Lo amo tanto Dios mío? ¿Por qué Yo lo quiero tanto? Si me hace algo Yo lo sigo queriendo Y lo amo Y lo amo Y lo amo Porque eso Lo hace el maestro Ese amor Lo pone El maestro Ese amor Que cubre Multitudes De falta Ese amor Que te enseña A verdaderamente Perdonar Y a reconocer Que fuera de él No somos Nada Que solamente Es ese amor Y esa misericordia Que es nueva Cada mañana Que te levanta Y te rejuvenece Como el águila El juicio del hombre Es muy fuerte Pero como decía El salmista Júzgame tú Señor Porque el juicio del hombre Es tan duro Pero Dios Es un Dios justo Y corrige En amor Y cuando nos corrige Aprendemos A no volver A cometer El mismo error Que cometíamos Antes Otra historia Que el Señor Puso en mi corazón En otra parte De la Biblia Es la mujer Que tocó El manto Dos escenarios Diferentes Una Que entendía Que estaba Adorando Y que conocía Todo La otra Que sabía Que estaba Enferma Y tenía necesidad De encontrarse Con el maestro Para tocarle El manto Y que su vida Fuera transformada Dos historias Diferentes Dos escenarios Diferentes Y las dos Tuvieron un encuentro Con el maestro La primera Fue a sacar El agua De su casa Normal Ella estaba bien Ella iba al monte Siempre a ofrecer Su sacrificio Sus ojos Fueron abiertos La otra Repudiada Por la gente No podía estar En ningún lugar Siempre Eso que hoy día Tuvo que ser Violenta Para arrebatar Y Alcanzar Su bendición Aleluya Tuvo que caminar Y decir Yo lo voy a tocar Yo lo voy a tocar Yo lo voy a tocar Y muchos de nosotros Tenemos que aprender A ser violentos Para poder arrebatar Porque Muchas personas Que conocen Mi vida Desde pequeña Dicen Y me lo han dicho Yo te admiro Porque yo sé De donde tú saliste Yo sé Lo que tú pasaste Imagínense ustedes Una niña de 7 años Yo le digo a mis hijas Miren Ustedes están viviendo Una vida Hermosa Porque yo recuerdo Cuando yo tenía 7 años 8 años Yo tenía que lavar Mi ropa Porque alguien La ponía En remojo Para lavarla Y cuando yo encontraba La encontraba llena De gusanos Yo tenía que lavarla No sabía Aprendí a lavar Aprendí a hacer Tantas cosas Que yo hoy Lloro Pero lloro de alegría Porque me hicieron fuerte Y me hicieron entender Que el trabajo No mata Y que cuando Dios Tiene un propósito En tu vida Se puede levantar El diablo Que se levanta El espíritu Que se levanta Y Dios dice Esa Cuando era un embrión Vio mi ojo Vio mis ojos Y yo la tengo Marcada Para el día tal Yo canto Desde que tengo Uso de razón Yo creo que nací Cantando Porque no recuerdo Cuando fue que aprendí Recuerdo que canto Desde que tengo Uso de razón Desde que Tenía poca edad Siempre tenía Un mismo sueño Siempre tenía Un mismo sueño Siempre El mismo sueño No fue hasta Que tuve el encuentro Con el maestro Que entendí Lo que era ese sueño Porque recuerdo Que me Que me encontraba siempre Con un grupo de personas Parado vestido de blanco Yo también Con mucha gente atrás Con la mano delante Así Cuando tuve el encuentro Con el maestro Yo dije Ese es el sueño A eso tu me llamaste No fue a cantar solamente También hablar de tu palabra Y de lo que tu has hecho En mi vida Fallamos tanto Pero esa sangre Preciosa Esa sangre Preciosa Nos dice Yo te he limpiado Yo he pagado Un precio Por ti La sociedad Quiero marcarte Pero yo Yo te he librado Yo te he limpiado Yo recuerdo Que cuando le decía A Samuel Yo me siento Tan vacía Un año antes De convertirme Tan vacía Y él me decía Pero yo no entiendo Por qué Ahora yo si entiendo Y he entendido El por qué Por qué Me sentía así Porque no había ido Al pozo A sacar el agua No me había encontrado Con aquel Que me llamó De la tiniebla A su luz Admirable Y entendía Y entendía Que toda mi vida Yo estaba bien Estaba bien Yo decía Señor Definitivamente Que tus pensamientos No son los pensamientos Del hombre Ni tus caminos Son los caminos Del hombre Porque si Yo no tuviese Alcanzado ¿Dónde yo estaría? Pronóstico De mi vida Según algunos Familiares A lo cual Yo hoy en día Amo Amo Y perdono Y he orado Tanto por ello Que ya están Buscando El Señor Y yo digo Señor Si tú no me hubiese Alcanzado Quizás Yo estuviera ¿Dónde? Porque lo pronóstico Que el enemigo Usó a X persona Para que me marcara No avanzaron No avanzaron ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que Mi madre Tuvo tomar la decisión De entregarme Siempre dio La rodilla por mí Y cada vez Que alguien me decía Una palabra negativa Me decía No, tú no eres así Tú no eres así No lo eres Demuéstrale A la gente Que tú vales Que tú vales Pero entendí Que el valor Me lo había dado El Señor Desde antes De yo nacer Tanto tiempo Haciendo lo que Me parecía correcto Pero no era correcto Y no fue hasta No fue hasta Que me encontré Con Él Con el Maestro Que mi vida Pudo ser transformada Yo le digo A muchas mujeres Que conozco Que están cantando En orquesta Yo le digo No dejes que el diablo Dañe tu vida No dejes que el diablo Dañe tu vida Porque yo soy testigo De que cuando Dios Tiene un propósito En tu vida No te dañas Pude haberme dañado El enemigo Usó personas Al lado mío Que usaban Droga y alcohol Me cubrió tanto Que nunca fui capaz De agarrar un vaso Me cubrió tanto Que nunca fui capaz De agarrar un cigarrillo En mi boca Porque siempre Lo detesté Eso lo hace El Señor Eso lo hace El Señor Pero no lo entendemos Y no hasta Que venimos A sus pies Y nos damos cuenta Wow Señor Es que el Señor Te va mostrando Tantas cosas De tu vida Que tú dices Verdaderamente Verdaderamente Que he conocido Al Dios Poderoso Hacedor de milagros Y maravillas Verdaderamente Que todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Verdaderamente Que Él Te llena De fuerza Y de sabiduría Le he hablado A muchas mujeres Y le he dicho Un hombre No es quien Te hace tu futuro No es un hombre Que te hace tu futuro No es un hombre Que el que te da El valor No es un hombre Primeramente Te lo dio Dios Y segundo Tienes que creer Lo que ya tú Lo tienes Porque muchas Ofertas tuve Quizás muchas Tentaciones Pero gloria A Dios Gloria A Dios Que solamente Él la merece Que puedo decir Dios Me libró Dios me cubrió Dios me guardó Cuando tenemos El corazón herido Lleno de raíz De amargura No vemos No escuchamos No entendemos Sino hasta Hasta que nos encontramos Que en el Señor De frente Que nos damos cuenta Yo recuerdo que Cuando yo recibí La noticia De la muerte De mi hermano Hermanos Ustedes no se imaginan Todo lo que yo maldije Al Señor Yo le decía Tanta lacra Que hay en la calle Tanta gente Que nos sirve Porque tuviste Que llevártelo A él Y luego Me arrepentí Tanto Me sentí tan mal Le pedí Tanto perdón Que ahí fue Que le dije Si tú existes Quítamelo Y yo le había Aceptado Como Señor y Salvador Pero quizás No había ido Al pozo A sacar el agua Para encontrarme Con el Maestro No es hasta Cuando nos encontramos Con el Maestro Que nuestra vida Cambia Y aún estamos Dentro de la iglesia Y necesitamos Encontrarnos Con el Maestro Porque muchas veces No nos hemos encontrado Con él Muchas veces Seguimos Cometiendo Los mismos errores Y solamente Cuando nos vemos De frente Con él Es que nos damos cuenta Lo mal que estamos Yo quiero decirte A ti mujer Que si yo hoy Estoy de pie Es porque el Señor Me ha llenado De su misericordia Su gracia Inmerecida He podido decir Señor Gracias por tu gracia Porque No es por lo que sepamos Ni por lo mucho Que leamos Es pura gracia Porque tú te puedes Saber la Biblia entera Pero si a él no le place Para ningún lado vas Es pura gracia Es entender Que hay que proseguir Al blanco Independientemente De quien esté En la cabeza Respetar Someterse Y proseguir Al blanco Porque cuando llegué aquí Es como dice la pastora Que muchas veces La gente Ay que no me saludaron Ay que no me abrazaron Ay que yo me voy Brother Vinimos a seguir Al blanco Es a él Es a él A él Y yo recuerdo Que pasé por un momento Difícil Que la pastora sabe Cosas que pasaron Donde fui marcada Y yo Oraba al señor En mi casa Una semana y dos semanas Completas tirada en el piso Porque yo decía Señor Yo me voy a ir de la iglesia Pero me siento tan mal Porque digo Para donde voy Me siento como un pez Fuera del agua Ahí fue donde tú me llevaste Ahora me tengo que ir Porque no voy a hablar Ni le voy a decir nada a nadie Pero tú sabes como me siento Te busco y te busco Y me hacen sentir una basura ¿Por qué? Me voy Pero no sé donde voy No vuelvo a la calle Porque para atrás Ni para tomar impulso Porque sin ti Yo no sé lo que voy a hacer No concibo mi vida Fuera del evangelio No la concibo ¿Qué hago señor? Y recuerdo que vino Un domingo a un retiro Y estaba la pastora Aquí arriba Botando candela Y chipa y humo Y dice la pastora Aquí hay una persona Que está pasando Por un momento difícil Y piensa irse de la iglesia Y eso te dice el señor Tú no te vas Porque aquí te traje yo Tú no te vas Porque aquí Yo te traje Solamente le dije Señor gracias Porque déjenme decirle Hermanos Que no tenemos que hacer las cosas Para mostrarle a los pastores O a los líderes Sí Hay que someterse Hay que obedecer Claro que sí Pero nunca olvidemos Aquel que conoce La verdad en lo íntimo No hay nada oculto Bajo el sol Sin que haya de ser manifestado Y el señor Manifiesta Lo que no es de él Queda en evidencia Y eso hizo el señor Eso hizo el señor Quedó en evidencia Si yo no hubiese entendido ¿Quién fue que me llamó? Yo estuviera en la calle Yo estuviera en la calle Descarriada Porque lo que a mí me Cosas que me pasaron Era para yo irme Pues yo decía Eso no puede pasar En el reino de los cielos Eso no puede pasar En el reino de Dios Pero Dios me hizo entender Es que es a mí Que tú me sigues Bástate en mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Es a mí Que tú me sigues No es al hombre Hermanos Es a él Y cuando entendemos Que es a él Que debemos seguir De ahí nace El sometimiento La obediencia Y el amor Hacia nuestro pastor Y hasta nuestros líderes De entender Que fue Dios Que lo puso ahí Y que hay que respetarlo Y que hay que entenderle Dios es un Dios fiel Que cumple Su promesa Por encima de todo Y que nada Ni nadie Puede torcer Su brazo Y cuando tú decides Entregarle Tu vida al Señor Él es quien te guía Y marca Tu vida completa Tu destino profético Y todo lo demás Es simplemente Creer y entender Y caminar Declarando las cosas Que no son Como si fueran Y yo soy fiel testigo De eso Porque algo Que aprendí Que el Señor Me ha enseñado Es a verdaderamente Declarar las cosas Que no son Como si fueran Y caminar Hasta perseguir Lo que quiero Y lo digo Por mi trabajo Lo digo Por mi trabajo Porque algo Que aprendí Es que donde quiera Que estemos Debemos hacer La cosa Con excelencia Para poder llegar Al escalón Que Dios quiere Que lleguemos Esforzarnos Y ser valiente Y yo recuerdo Que cuando yo Empecé aquí A trabajar Yo declaré Lo que yo quería hacer Y yo comencé A declarar A declarar A declarar Hasta que fue hecho Y yo dije Yo voy a declarar Que yo voy a hacer Las eventas de Lebel Y Marisa es testigo Que me decía Van a poner una Y mira Van a poner una Y yo Marisa tranquila Eso es mío Puede venir Quien venga Y eso es mío Puede venir La profesional Más grande del mundo Con todos los títulos Del mundo Y con todos los posgrados Del mundo Pero a mí me llamó Jehová de los ejércitos Y yo creo firmemente En lo que Dios Ha depositado en mí Y sé quién soy En Él Y no me detengo Y se han levantado Tantas cosas Que usted no se imagina Pero yo aprendí A someter la gente A los pies de Cristo Yo recuerdo Cuando yo empecé A trabajar Mi jefa me dijo Tú no vas a durar mucho aquí Y yo le dije Por dentro de mí Vamos a ver Quién no va a durar mucho aquí Y yo recuerdo Que yo llegué a mi casa Le dije Mira Señor Yo la someto A tus pies Yo le someto A la lengua Porque fuiste tú Que me llevaste O se cambia Su forma de ser O se va Dios nos dio Dios nos dio Voy a hablar brevemente Tú que dices Tú que dices Yo me atrevo Yo me atrevo A profetizarle vida En tu nombre Y si él muere Esta semana Porque fue tu voluntad No la del médico Ya mi tío Lleva una semana Tranquilo No se ha muerto Y el médico Dijo que no pasaba De tres días Yo le dije A mi primo Y tú no eres evangelista Declárala con tu boca Declárala con tu boca Declárala con tu boca A mi mamá Me la entregaron Dos veces En la clínica Y yo le dije Al médico Usted la entrega Ya para su casa Para su cama Pero no se va a morir No se va a morir Es la voluntad Del padre Ella le sirvió Le sirvió al señor Y si parte hoy Con el señor Es su voluntad Pero no va No va a pasar Lo que usted dijo Si no lo que diga Dios Que es el que manda Comanda y respalda Y yo creo en eso Yo creo en declarar Y decretar Y le voy a decir una cosa Esa persona Que estaba Haciéndome la vida imposible Eran tres personas La primera le dije Si no cambia señor Se va Padre yo no quiero Que pierda su trabajo Pero si no cambia Se va La mandaron para México Ya no está Tranquila Tiene su trabajo Pero no quiso cambiar Pero ya está La segunda que vino nueva Vino con lo mismo Quería mi zona Productiva Una de las más productivas Del país La gloria es de mi Dios También vino con lo mismo Porque esto es como Un partido político Lo que llega nuevo Buscan su gente nueva Así 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 Le cayó conmigo Y mi jefa decía Mi jefa Que era una de las que estaba Molestosita La sometí al señor Y somos tan amigas Nos llevamos tan bien El señor la cambió Y el nuevo jefe Que llegó Quería traer Una amiga suya De aquí Para ponerle En mi puesto Yo le dije Aquí me traiste tú Yo me voy Cuando tú digas Yo no acepto Otra orden Que no sea la tuya Y yo decreto Y declaro En el nombre De Jesús Que si no cambia También se va O cambia O se va Hermano Usted tiene que creer En la palabra Que usted De la autoridad Que tiene en su boca Declárelo Decláre Aprenda a arrebatar Aprenda a arrebatar Y a creer En aquel Que te llamó Si yo no hubiese sido Quizás Una revoltosa Porque si soy revoltosa Yo estuviera divorciada Hoy en día Mis hijos no tuvieran A su papá Pero aprendí ¿Sabes qué? A ir de rodillas Delante del señor Y decirle Dame las órdenes Porque que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Y si tengo que humillarme Y pedirle perdón Le voy a pedir perdón Si he fallado Y he tenido que hacerlo Pedirle perdón Pero ahí estamos Y en enero Cumplimos 17 años De casado Y podemos decirle A los matrimonios Si se puede Si se puede Cuando fundamentamos El matrimonio En la roca firme Que se llama Jesucristo Si se puede ¿Sabes por qué? Porque cuando Estamos en un nivel Donde tenemos Un buen trabajo Y un buen dinero El enemigo comienza A sustinarte los oídos Y tú no ves Que todo lo tiene Tú arriba Y tú no ves Que ese hombre es esto Hay que decirle al diablo Quítate de ahí Te resisto Y huyes Porque escucho la voz De mi padre No la tuya No la tuya El esposo cambia Mi esposo ha cambiado Y lo puedo decir Ha tenido un cambio De un noventa y nueve por ciento Mi esposo Mi esposo Es un excelente papá Y lo quiero decir Lo quiero decir públicamente Es un excelente papá Pero también Está siendo el proveedor De su casa Que aunque yo soy su ayuda Y le ayudo Ya no es como antes Y lo tengo que testificar Porque si me quejaba antes Porque llevaba la carga Ahora tengo que decirlo A dura voz Él es el proveedor De mi casa Pero eso lo hace el Señor Eso lo hace el Maestro Eso lo hace el Maestro Cuando le decimos Yo quiero Yo quiero que tú me cambies Yo quiero Yo te entrego Yo renuncio a esto Yo no quiero seguir sintiendo Esto que sé que no te agrada Yo te lo quiero entregar Señor Porque muchos de nosotros Tenemos un orgullo tonto Que no es de Dios Y eso es del mismo diablo Eso es del mismo diablo Porque no te deja ver Que tú estás mal Que tienes que humillarte Que tienes que pedir perdón Y reconocer que has fallado Reconocer Que estamos mal Que no es porque hay Que la pastora me va a ver O que Ruth me va a ver Pero y el Maestro ¿Qué? El Maestro ¿Qué? Wow Señor Es decirle Señor Dame de tu agua Abre mis ojos Enséñame Enséñame a no tener Un mayor concepto de mí Sino el que tú me has dado Que no nos suba el concepto Ni la medida Ya Él nos dio una medida Procuremos todos los días Con el centímetro No pasarnos esa medida Porque uno solo no hay justo Solo Él Solo Él Que hace borrón y cuenta nueva En tu vida Si tú quieres que Él la haga Él la hace Borrón y cuenta nueva Y día a día Nos va moldeando Porque estamos en sus manos Porque Él es el alfarero Ya para finalizar Quiero decirte Dos escenarios diferentes Pero las dos tenían algo en común La primera entendía que estaba bien La primera a pesar de que estaba Con su vida de pecado Entendía que cada vez que iba a adorar A lo que ella entendía que adoraba Estaba bien Hasta que se encontró con el Maestro Y se dio cuenta Cuán mal estaba su vida La otra Que entendía Que estaba mal Y necesitaba Romper La muralla que se le presentaba En ese momento Para poder tocar el manto Del Maestro Y ser llena de su poder Y ser transformada por Él Yo estaba como la primera Pero gloria a Dios Que pude encontrarme Con el Maestro Gloria a Dios Porque tenemos el Espíritu Santo Que nos contricta Que nos enseña Que nos redargulle Y que nos dice Lo hiciste mal Corre Corre Humíllate Lo hiciste mal Que bueno es saber Que gozamos de esa gracia Y de esa misericordia Porque si no fuera así No estuviéramos en pie Que bueno es saber Que Él es que hace Borrón y cuenta nueva En nuestras vidas Que bueno es saber Que reconocemos Que todo viene de Él Porque humanamente hablando Para nosotros Es imposible Humanamente hablando Para nosotros Es imposible Humanamente hablando Es imposible Hoy estamos celebrando Que tenemos casas nuevas Pero tenemos casas nuevas Porque tenemos personas Que están al frente Que creen en la visión Creyeron en la visión Fueron violentos Y arrebataron Porque nada en la vida Es gratis Mucha gente hoy en día Me ve tranquila Las que no me conocen Y cuando yo le digo Bueno Yo pasé por esto Esto y esto y esto ¿Cómo? Porque a veces me da pena Yo trabajo con mujeres Con más de miles Más de mil mujeres Y cuando yo veo una casa Que veo a una muchacha joven De 18, 19 años Rellenada a una silla Y yo le digo Pero mi hija Es que yo Pero mi hija Por Dios Levántate muchachas Sacúdate el polvo ¿Cómo que tú no puedes? ¿Quién ha dicho? Mira No que tengo dos niños Ahí hay guardería Lleve a este muchacho Por la guardería Sal A la calle Tú puedes hacerlo Simplemente Y le doy un catálogo Pastora Se lo suelto ahí Tiene que hacerlo Déjenme decirle Que Si una persona Por una sola persona Yo comencé A confiar en mí Porque era una muchachita Aunque ustedes no lo crean Tímida Triste Y llena de raíz De amargura Gracias a mi hermana Que es como mi madre Ella creyó en mí Y me dijo Yo creo que tú Puedes hacerlo Porque yo le decía Es que yo Me voy a dedicar A la belleza Yo creo en ti Tú puedes hacerlo Mi hermana me puso El salón Pero yo no defraude A mi hermana Porque yo dije No la voy a defraudar Así como dije A pesar de que Ha habido pronóstico En mi vida De que yo estoy en la calle De que yo hago esto Y hago aquello Yo no voy a defraudar A mi mamá Yo me casé Y me guardé Para mi esposo Me guardé para él Cuando muchos decían Esa ahorita viene Con el domingo 7 A su casa No llegué con el domingo 7 Ni el domingo 8 No El domingo 7 Pastora Un embarazo No Le decía a mi esposo Yo me tengo que casar Nos vamos a casar Como Dios manda Porque eso fue lo que me enseñaron Yo no voy a defraudar A mi mamá Yo no voy a ser La oveja negra De mi familia No lo voy a ser Quien eres Decides tú Yo creí Por lo cual hablé Yo creí Por lo cual hablé Y sigo hablando Por lo cual yo creo Sigo creyendo Sigo creyendo En que Dios me llamó Me llamó No solamente A ministrar A través del canto Sino también Hablar de su palabra Porque siempre Porque siempre lo he creído Eso es lo que él ha hecho Y todo sucede Y todo sucede cuando menos tú lo esperas Porque a Dios no le gusta Que lo encasillen En él va a hacer esto Y va a hacer otro Él es Dios y punto Él es Dios soberano Él es alfa y omega Él hace cuando él entiende Con quien quiere Y cuando él quiere Es simplemente esperar Y decir Yo estoy aquí maestro Dame de tu agua Dame de tu agua Dame de tu espíritu Señor Dame de tu espíritu Aleluya Oh Señor Aleluya Eso lo hace el Señor Aleluya Aleluya Todo sucedió Cuando menos Lo esperaba Cuando más necesitaba Tú llegaste a mí Díselo a él Fue como despertar De una horrible pesadilla Cuando estaba en agonía Sin saber de mí Entraste como el viento Desatado en mí Me ofreciste de tu vida De un amor por quien vivir Recibí un corazón nuevo Para poderme sentir Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Y ahora sé que vivo Porque estás conmigo Y no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo entiendo Pero es lo que siento Aleluya Aleluya Oh sí Señor A ti sea toda la gloria Aleluya Fue como un huracán Que arrasó todos mis miedos Para hacer que mis anhelos Se hicieran real Tú llegaste Tú llegaste así Señor Rompiendo mis esquemas Y borrón y cuenta nueva Hiciste de mí Sin anunciarte Tú llegaste a mí Aleluya Como lluvia Como lluvia en tierra seca Siento paz en mi sufrir Te adueñaste de mi vida Para nunca más salir Aleluya Aleluya Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Oh maestro Ahora sé que vivo Ahora sé que vivo Porque estás conmigo Y no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo entiendo Díselo Tú me has dado todo Nada me ha faltado Oh sí Señor Desde que llegaste Hacia nuestras vidas Hacia nuestras vidas Ahora sé que vivo Ahora sabemos que vivimos Porque estás conmigo Y no vas a dejarme Porque en ti tenemos nueva vida En ti tenemos nueva vida Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo entiendo Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Desde que llegaste Desde que llegaste Porque estás conmigo Y no vas a dejarme No, 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 no Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo entiendo Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Nada me ha faltado Desde que llegaste Desde que llegaste Y ahora sé que vivo Porque estás conmigo Y no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo entiendo Pero es lo que siento Que tu amor Que tu amor Tu amor y tu misericordia Me alcanzó Me alcanzó Me alcanzó Me alcanzó Jesús Jesús Y tú me has dado todo Nada me ha faltado Desde que llegaste Y ahora sé que vivo Porque estás conmigo Y no vas a dejarme Y ahora no tengo miedo Porque sé que puedo Seguir adelante Y desde que llegaste Solo me has amado Aunque no lo entiendo Pero es lo que siento Aleluya 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 Oh recibe Adoración Alabanza a ti Mi Señor Recibe Toda gloria Todo dolor Jesús Recibe Toda la gloria Es para ti Amado Jesús Amado Maestro Eterno Porque tuyo Es el poder Y la gloria Por siempre Aleluya 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 Yo quiero decirte A ti mujer Hombre Si no has tenido Un encuentro Con el Maestro Aquí está Él Aquí está Él Quiere darte De su agua viva De su Santo Espíritu Si todavía No le has aceptado Este es el mejor momento De decirle Señor Dame de tu agua Dame de tu Espíritu Yo quiero conocerte Yo quiero amarte Yo quiero conocerte Oh el altar está abierto Si aún no le has conocido Si hay alguien aquí Que no ha conocido Al Maestro Él está aquí Él quiere darte vida nueva Y vida en abundancia Solo abre tu corazón Déjalo entrar Él quiere darte vida Y vida en abundancia Solo abre tu corazón Déjalo entrar Quiere darte vida Vida en abundancia Solo abre tu corazón Déjalo entrar Déjalo entrar Oh Maestro Bendecimos tu nombre Jesús Oh glorificamos tu nombre Jesús Jesús Recibe alabanza Recibe toda adoración Recibe toda adoración Maestro Toda adoración Toda adoración Toda adoración Tú lo conquistaste Señor Hoy con tu sangre preciosa Hoy con tu sangre preciosa Nos lavaste Oh recibe toda adoración Aleluya Aleluya Oh recibe toda adoración Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Con el río de tu Espíritu Me compraste Y ahora nunca más Me alejaré de ti Aleluya Aleluya Oh gloria a Jesús Oh gloria a Jesús Oh gloria a Jesús Aleluya Aleluya Me conquistaste Y con el río de tu sangre Me compraste Te pertenezco Me hallaste Y un nombre nuevo Tú me regalaste Te pertenezco a ti Y ahora nunca más Me alejaré de ti ¿A dónde puedo ir lejos de ti? Si eres refugio Tan solo a tus brazos correré Y en tus heridas me esconderé Pues con ellas me sanaste Me conquistaste Y con el río Me cumplió De tu sangre Me compraste Díselo a él Te pertenezco Te pertenezco Me hallaste Y un nombre nuevo Tú me entregaste Me entregaste Oh te lo regaló Te pertenezco a ti Y ahora Y ahora nunca más Me alejaré De ti ¿A dónde puedo ir lejos de ti? Si eres refugio Tan solo a tus brazos correré Y en tus heridas me esconderé Pues con ellas me sanaste Aleluya Aleluya Con tu sangre me compraste Díselo aleluya 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 Con tus heridas Con tus heridas me sanaste Aleluya Aleluya Por tu sangre Por tu sangre me compraste Aleluya Aleluya Con tu sangre Con tu sangre Me compraste Con tu sangre Con tu sangre Me compraste Y ahora nunca más Me alejaré De ti Díselo a él ¿A dónde puedo ir lejos de ti? Si eres refugio Tan solo a tus brazos correré Y en tus heridas me esconderé Pues con ellas me sanaste Pues con ellas me sanaste Jesús Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias